El delfín del Amazonas, también conocido como delfín rosado o boto, es una especie de delfín de agua dulce que habita en los ríos de la cuenca del Amazonas y sus afluentes. Es el delfín de río más grande del mundo y uno de los animales emblemáticos de la región amazónica. El delfín del Amazonas se caracteriza por su coloración rosada, que se debe a la gran cantidad de vasos sanguíneos cerca de la superficie de su piel. Estos delfines tienen un cuerpo robusto y una cabeza grande y redondeada. Además, poseen una aleta dorsal pequeña y aletas pectorales largas y estrechas. Son animales sociales y generalmente se encuentran en grupos pequeños de hasta 10 individuos, aunque a veces pueden formar grupos más grandes. Son excelentes nadadores y tienen la capacidad de moverse con facilidad en aguas poco profundas, lo que les permite explorar su entorno en busca de alimento. El delfín del Amazonas se alimenta principalmente de peces, pero también puede consumir crustáceos y otros pequeños organismos acuáticos. Su ecosistema se ve amenazado por la degradación del hábitat, la pesca indiscriminada y la contaminación del agua. Estas amenazas han llevado a que el delfín del Amazonas sea considerado como una especie en peligro de extinción. Varios proyectos de conservación y organizaciones trabajan para proteger a estos delfines y su hábitat. Estos esfuerzos incluyen la creación de áreas protegidas, la promoción de prácticas de pesca sostenible y la concienciación sobre la importancia de conservar esta especie única en la región amazónica. Estos esfuerzos incluyen la creación de pesca sostenible y la contaminación de pesca sostenible y la contaminación de pesca sostenible y la contaminación del agua.